Un saludo para todos los de Chicago, aquí nos encontramos en el Rodeo en este momento. Nos estamos pasando muy bien. Este hombre quiere mandar un saludo. Yo, Raúl Caldera Aguilera, de los Aparicios, mando un saludo acá para Chicago, a todos los pachucos de Chicago, toda la gente de los pios, mi familia, todas que hoy saben que están en chica, sobrinos, vieja y todo, hijos y todo. Para que no me regañen. Saludos, no va a todo dar. Mucho gusto, la madre. Y arriba el cerro. Saludos a mis hijos allá en Chicago, a Luisito, a mi nieto, a Angelito, a mi charla allá, Oscar. Otra desaventura, mi amigo Ramiro, este, Rodrigo Caldera, y su familia, estamos con ustedes. Con mucho placer, sí, a los californias, con mucho placer a los de California, Texas, mi primo Primo. No, no, pero a ustedes, a alguien allá en el especial. No, 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 pues ya me conocen, simplemente es mandar saludos a todos en general. Jerry, saludos para mi primo Fernando, ¿dónde estás? Saludos allá en Bakersfield, mi primo Omar y Cristian.